Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx El día de hoy me acompaña aquí en la entrevista un creador de Juegos de Mesa Mexicano, como han escuchado en otras ocasiones, me han acompañado distintos creadores que desarrollan proyectos bastante interesantes aquí en nuestro país, y el día de hoy no es excepción, me acompaña Saúl Sánchez de la editorial Malinche Games para platicar de todo lo que vienen haciendo. Saúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Banda, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Estoy muy bien, contento de estar en tu canal. Con toda esa energía que de enfermo no tienes nada, estás lleno de energía. Enfermo de la cabeza, pero de lo demás, viejo, pero todavía aguanto. Muchas gracias. No, pues es un gusto y la verdad es muy interesante platicar contigo. Este, Saúl me contactó, me dijiste que si quería conocer el prototipo de Patria Libre, por supuesto, ¿no? A mí me encanta conocer nuevos proyectos, aunque a lo mejor yo estoy ahorita, por mis mañas, mis manías, enfocado a los juegos de miniaturas principalmente, pero pues yo no me alejo del mundo de los juegos de mesa, ¿no? A final de cuentas estoy muy clavado en este rollo, y siempre me interesa ver los proyectos que se están desarrollando aquí en nuestro país, y ver lo que se está moviendo aquí, que bueno, ya platicaremos en su momento de eso. Pero de entrada, quiero conocerte un poco más. Quiero saber de qué es lo que te está moviendo a ti. Y digo, y algunos a lo mejor te conocerán ya del tiempo cuando salía Mariachi Meeple. Y aquí le mando un saludo a Jan y a todos que nos tienen abandonados a los que éramos escuchas de Mariachi Meeple. Pero pues tú estabas ahí en el podcast, ¿no? Así es, fui parte de ese Mariachi iniciador, en el que estaba Jan, Armando y los matatenos, Laura y Zapata. Les mando saludos. Ahí estuvimos dando guerra en el podcast ese. Sí, se aventaron un ratote ahí, y pues muy buen proyecto, la verdad, bastante bueno. Pero se empezaron a tomar caminos independientes, ahí salieron los matatenos, como dices. El Jan, que no nos deja todavía ver su trabajo en algún canal, porque hace unas cosas increíbles. Siempre se lo digo, pero nos falta verlo creando contenidos. Pero en fin, Saúl, de entrada, ¿tú a qué te dedicas? Porque obviamente ahorita estás creando juegos, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Tú qué? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, Miguel, pues yo estudié arquitectura, tengo formación de arquitecto. De ahí, bueno, tengo una afinidad por los juegos de mesa. Entonces, combiné estas dos áreas en las que me desarrollo bien, o más o menos bien. Y de ahí nació la inquietud de crear juegos de mesa. Entonces, pues viendo la carestía de juegos que tenemos como mexicanos sobre sucesos históricos, pues fui el que levantó la mano para empezar a hacer, incursionar en este nicho. Ese, exactamente, lo del nicho que te metiste es algo que llama poderosamente la atención. Y ahorita que hablemos del juego, y bueno, de tus experiencias, es lo que quiero que nos cuentes. Pero de entrada, precisamente, tú mencionas que te acercas al mundo de los juegos de mesa. ¿Cómo llegaste tú a este, vamos a decir, que es el mundo actual de los juegos modernos, juegos de especialistas o juegos, este, es que es un rollo, ¿no? Ya sabes que no son los juegos del supermercado, ¿no? No es el Monopoly, no es el turista, no es el Atrapa la Caca, ¿no? Sino estos juegos que tienen un grado mayor de complejidad, pero que sobre todo tienen, están más pensados, ¿no? ¿Cuál fue el primer juego en el que tú te metiste? ¿Qué es el que te envenenó la cabeza? Ok. Bueno, este, fíjate que me invitaron por ahí, tengo una familia muy numerosa. Unos sobrinos me invitaron a una noche de pijamada, ¿no? Por así decirlo, y sacaron una caja con unas caballerías napoleónicas y que decía Brist. Y yo dije, ¿de qué se trata esto, no? Dije, no hay que jugar una partida. De ahí, este, me enganché, me gustó el juego. Comencé a navegar, te estoy hablando que eso pasó en el 2006, más o menos. 2007. Comencé a investigar y vi que había un inframundo lleno de juegos de mesa. Dije, guau, ¿no? Me explotó la cabeza porque, este, me di cuenta que me encantaba ese mundo. Y entonces organizé un primer pedido, un primer pedido en el que me llegaron juegos como Chogun, Modern Art, Tigris, Jefrates, Puerto Rico. Me llegaron los juegos y empecé a ver el reglamento, cómo se jugaban y todo eso. Y pues lo iba a jugar con mis sobrinos, que era como quien tenía más a la mano. Y no le hallaban muy bien al inglés. Entonces, pues ya sabes, hice una labor de maquetación, de investigación de cómo se juega. Ahorita ya es más fluido porque hay mucho contenido, pero antes era complicado. Me hice, este, me hice miembro de la VSK, esta página española. Y, este, y ahí, pues, estaban un poco más avanzados y les resolvía muchas dudas. Fue así como descubrí también que también había juegos históricos. Me hice de un Twilight Struggle por aquí. No sé si se alcanza a verlo. Yo tengo atrás. Sí, ahí anda atrás el Twilight Struggle. Y, pues, vi que hacen falta o que ayudan mucho tener juegos históricos. Amalinche Games es muy seguido por profes, profes de todo el mundo. Siguen a Amalinche y han apoyado con las traducciones en diferentes idiomas. Estoy hablando de Daniel Berzen, alemán. Ha traducido tanto Patria Libre como Tierra y Libertad. Este, otro profe francés, este, ¿cómo se llama este compadre? Ay, se me escapó ahorita el nombre. Pero, este cuate, también, igual, ha traducido los dos juegos. Y, este, ahorita ya tengo una propuesta también de otro que me acaba de contactar esta semana para traducirlo al portugués. Sí. Y, este, entonces, me di cuenta que es muy valioso el contenido que estoy haciendo. Porque, como te decía, es un nicho que no ha sido explotado, no ha sido explorado. Entonces, Amalinche Games, mal que bien, pues, ahí estamos incursionando, ¿no? Y dejando una semilla, una base, una orientación para quien quiera seguir creando o para tener una, un pivote, pues, de dónde partir. Y, este, y, pues, nosotros felices, ¿no? Estamos contentos de estar en el nicho. Aunque, como sabes, pues, no es fácil progresar en este medio. Ya, ya lancé una primera campaña con Patria Libre que llegó al 82%. Y no se logró. Entonces, pues, seguimos aquí, este, dándonos a conocer en medios, agradeciendo a gente como tú que nos hace favor de abrir una ventana para tus seguidores. Este, entonces, pues, como arquitecto trabajo en una tienda. Soy emprendedor. Puse una tienda de materiales prefabricados para la construcción. Y estoy compartiendo tiempos, ¿no? Un tiempo, pues, trabajo y otro tiempo le dedico a esto de los juegos de mesa que, que me apasiona. Como tú, me entiendo que a ti también te apasiona porque veo el contenido, no veo tanto contenido como yo quisiera porque el tiempo me, me come. Pero, pues, luego, luego reconoces quién es apasionado y quién no. Entonces, este, pues, agradeciendo, pues, el espacio que, que, que me brindas. Y, pues, van a acérquense a los juegos, chequenlos, este, tal vez, tal vez les guste. ¿Tú que manejas minis? Si tienes minis, este, Patria Libre, enfermo, mira. Ah, mira, qué interesante. Sí. Estoy manejando un concepto en el que, en el que agrego solo los archivos STL para no manejar un, un Kickstarter muy voluminoso, ¿no? En cuanto a costo. Claro. Esta minis me pintó Sam Sánchez, mi tocayo de apellido. Ok. Está muy padre, ¿no? Pintó todas las minis. Tenemos a, a este, a Morelos, a Venegas, a Calleja y a Hidalgo. Los personajes, bueno, los líderes, digamos, o que son los, este, los que usan los jugadores, están en, van a estar disponibles para que el backer, los, el que compre el juego lo pueda imprimir. Eso está bastante interesante y sobre todo la forma de manejarlo, ¿no? Porque el hacer el proyecto que sea más realizable, por decirlo así, está muy bueno. Para los que están ahorita escuchando esto, este, después de que hicimos la entrevista, me está mostrando, Saúl, las miniaturas, los modelos de, de estos personajes históricos. Están muy padres y, bueno, si quieren verlos, chequen la entrevista que está en mi canal de Twitch. Acuérdense que todas las entrevistas que estoy realizando se hacen en vivo a través del Twitch y así pueden, si se suscriben, puedes acompañarnos y ver las cosas que están haciendo. Ok, toquen, esas son las fortalezas. Son unas fortalezas. Ajá. Se arman en dos pasos donde está su mano. Esta es la primera, la primera pieza y la otra. Y es la segunda. En bona de esta forma. Y luego ya le puedes subir un monito al que la construyó arriba, ¿no? Ok. Eso está muy suave, está muy interesante y tienen planeado así para todos los componentes del juego. Digo, el juego, bueno, ahorita hablaremos más, más a detalle de él, pero trae los meeples, ¿no? De las, este, unidades de infantería, de la caballería, de la artillería. Pero los componentes, los accesorios complementarios como esos, está padre que puedan imprimirse. Sí, sí, trae sus meeples de madera, ¿no? El clásico este trae caballería y trae artillería. Ajá. Este, pero sí, o sea, sí va a tener minis para, van a, va a tener los archivos para que tú los puedas imprimir, pero sí puedes tú meterle minis. Entonces, si quieres, estoy tratando de abarcar un mercado mexicano y latinoamericano donde no salga muy costoso y este, y manejar los archivos descargables para que si la quieres con minis, bueno, pues con tu impresor local puedas tú tenerlas. Eso está bastante práctico. Y justamente de lo que mencionabas, el tema de los juegos que estás, que has desarrollado, ¿no? La cuestión histórica. Algunos pensarían que es muy aventurado, porque ya es un tema que he platicado con amigos, por ejemplo, Omar, que él está metido en Blood and Plunder, o con Ares, con Volt Action, donde la temática de estos juegos de miniaturas es histórica. Y al parecer, de repente, a la gente no le gusta la historia. Bueno, mi versión, o como yo lo aprecio más bien, es que no se les enseña la historia de forma adecuada. Yo tuve un profesor en la preparatoria que literalmente nos hacía vivir la historia, ¿no? O sea, nos contaba las cosas de una forma que valían carambas las fechas, cuestiones así tan puntuales que a veces nos hacen recitar de memoria en la escuela, sino que el hombre nos narraba los eventos y realmente te hacía entender las cosas. Entonces, yo creo, ahorita que me mencionas que hay profesores, por ejemplo, interesados en los trabajos que haces con Malinche, pues es que creo que esa es la manera de enseñar la historia, ¿no? Acercarla de una forma diferente, que no sea nada más con textos interminables, con datos y con cosas así, sino plantearlo de una manera más real, ¿no? De manera que uno lo pueda asimilar, sobre todo con estos conceptos de distintas inteligencias y demás que ahora empiezan a manejar en las cuestiones didácticas, ¿no? Entonces, es muy interesante que estés trabajando en proyectos históricos, ¿no? Que me imagino, por lo que veo, pues es un tema que también te apasiona. Sí, claro, es una, bueno, ¿qué es lo más vivencial? O sea, sin que tú, este, ¿cómo te quiero decir? Cuando tú vives algo en primera persona, no se te olvida, ¿sí? Entonces, lo puedes vivir de varias formas. Una es hacerlo tú mismo, que si emprendes una revuelta en contra de alguien, pues puedes salir lastimado o puedes ser demasiado extremo, ¿no? Otra forma es actuarlo, ¿no? En una película o algo, lo vives muy en primera persona. De ahí, el nivel que sigues son los juegos de mesa, desde mi punto de vista. Entonces, como tú estás poniéndote en el papel de una facción, de un personaje, y estás recibiendo recompensas o castigos, según lo que vayas haciendo, pues es algo que se te queda grabado en niveles muy profundos de tu memoria. Y es muy diferente, como dices, al leer textos interminables, al memorizar fechas. Pues la experiencia, no solo lúdica, sino didáctica, pues es muy diferente, exponencialmente diferente. Entonces, es una gran herramienta que podemos usar los que somos padres y los que de alguna manera enseñamos. Además de que nos divertimos, pues es extraordinario que pueda servir para las dos funciones, ¿no? Sí, literalmente enseñar jugando, ¿no? Creo que es una manera de hacer las cosas muy diferente. Y pues precisamente vamos a platicar, o quiero que me platiques, acerca de Malinche Games. Entonces, esta es tu editorial, ¿no? Con la que estás lanzando o has lanzado tus proyectos. ¿Qué te lleva a... Bueno, primero, ¿qué es Malinche Games? ¿Si es un editorial o cómo lo defines tú? Sí, es un editorial. Estamos registrados tal cual. Así nos registramos en Amazon, en BGG. Y, pues, somos una editorial pequeña, ¿no? Somos, pues casi soy hombre orquesta, recibo apoyo de mucha gente, pero ahorita estamos en una etapa, pues, en la que el autor es el diseñador, es el editor, es el publicista, es el... Entonces, si es una editorial, se han acercado también algunos diseñadores para ver si publicamos sus juegos. Estamos viendo cómo manejar esa parte porque si hay mucha inquietud de gente que nos acerca a juegos. Entonces, somos una editorial pequeña, Malinche Games, que estamos ahorita promoviendo lo que es este nuevo juego. Y ya tenemos, pues, el de Tierra y Libertad, segunda edición, en venta en tiendas y lo metimos acá en Amazon también. ¿También está disponible en Amazon? También en Estados Unidos. Ah, oye, eso está bastante bien. Precisamente, eso te quería preguntar ahorita antes de que entráramos en el nuevo proyecto, de tu proyecto previo, Tierra y Libertad. ¿Hace cuánto tiempo salió? Porque este primero hubo una versión, si mal no recuerdo, en las historias de María Chimil, precisamente, que fue, pues, autofinanciada, ¿no? ¿O fue en Kickstarter la primera versión? El primer juego registrado en la Buarguenguit de un mexicano fue este, en el 2009. Ok. Es la primera edición de Tierra y Libertad. Este juego lo hice con imprentas locales aquí de Guadalajara. Está hecho de cartón corrugado, ¿sí? Es cartón corrugado doblado. El tablero, pues, también es de cartón corrugado. Ya cuando lo expandes, pues, de este lado sí tiene su protección, ¿no? De comunicado. Pero este juego lo hicimos totalmente en Guadalajara, ni siquiera en México, en Guadalajara, a nivel local. Y se convirtió, pues, en un juego muy querido por varia gente, porque, pues, por la antigüedad que tiene y por las mecánicas. Ha resistido bien el embate del tiempo. Está ahorita fuera de impresión. Ya se agotó. Quedan, este, pues, gente que tiene su juego, este, muy poco lo sueltan. Y, bueno, ese fue la primera, el primer juego que hicimos. El primer juego mexicano registrado en la Board Game Geek. Después ya estamos, perdón. ¿Hace cuánto tiempo salió este? En el 2009. Ok. Hace más de 10 años. 12 años. Sí, ya, 12 años. Sí, somos de los abuelitos de esto. Aquí comenzamos con Pepe Magma, que es fundador de Testable Games. Y también con, éramos jugones de mesa, con José Luis de la Madriguera. José Luis Arteaga, que tiene el War Game Café más grande aquí en Guadalajara, que se llama La Madriguera. Entonces, como que ese núcleo de jugadores, uno de los, fuimos al diseño, otro puso su café y Pepe puso su desarrolladora, ¿no? Pero todos están, de alguna forma, llevaron su afición a un nivel arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Escalamos al siguiente nivel. Y bueno, ya hace dos años, pues, sacamos la segunda edición, ¿no? Este juego que sí se fundó exitosamente en Kickstarter. Alcanzó cerca del 140% de recaudación. Lo sacamos totalmente hecho en México. Y eso nos ganó muchos seguidores y también muchos, muchos haters, ¿no? Que dicen, no, yo quiero calidad de China y se rastran las vestiduras. Y bueno, pero tenemos que presupuestar también esa parte porque decidimos hacerlo aquí. Fue cuando Trump andaba ahí en pleitos con China y estábamos medio indecisos. Hicimos algunas pruebas y ha funcionado muy bien. Fíjate, Miguel, porque la primera edición, los 2,000 juegos que hicimos, se tardaron nueve años en venderse. Yo no lo podía creer porque mis cuentas eran de, somos un país de 120 millones de habitantes. No creo que me duren mucho los juegos. ¿Cuál fue el tiraje del primero? Fueron 2,000 juegos. 2,000 juegos, este, y la segunda edición empujó a la primera. Cuando salió la segunda, la primera se vendió como en pan caliente. En un par de MXP se acabaron los juegos. Me quedaban cerca de 100 y en un par de MXP se fueron, se fueron todos los juegos de la primera edición. Ok. Y ahora la segunda está funcionando bastante bien porque lo saqué hace menos de dos años, más o menos, y este, y ahorita ya me quedan menos de 400 juegos. ¿Y el tiraje fue igual de 2,000? Fue igual de 2,000 juegos. No, pues bastante, mucho mejor, la verdad, le fue a esta segunda edición. En juegos mexicanos yo pienso que somos de los que estamos vendiendo más. Detestable, los de Draco seguramente venden muy bien, pues, pero a nivel internacional. En México no sé. Tal vez juegos como Adigma, ese tipo de juegos que ya se posicionaron mucho en tiendas, pudiera ser que vendan más. Pero así de este tipo, con temas más de nicho, pienso que sí, sí, se está moviendo bastante bien. Sobre todo en Amazon, tal vez la pandemia ayudó como para que la gente que está en casa esté comprando juegos por la plataforma. Lo tenemos en tiendas también, pero generalmente en Amazon es donde se mueve bien. Jugando Ando también ya nos ha resurgido Jugando Ando. La tienda esta que está... Aquí en la Ciudad de México, en San Ángel. Sí, también ya nos resurgió. Entonces, pues ahí vamos. O sea, no todas son maduras, pero es parte de ir abriendo brecha en esto. Eso está bastante interesante y precisamente es lo siguiente que te quería preguntar. Los retos a los que te has enfrentado al publicar tus juegos. Es muy... Llama la atención precisamente que menciones que la producción se hizo local, ¿no? O sea, que lo hicieron el primero en Guadalajara y supongo que también el segundo fue producción local entonces. Porque, por ejemplo, cuando estuvo aquí Iván y platicamos sobre sus proyectos, ellos han mandado a China precisamente eso que comentabas. Porque nos contaba Iván, ¿no? La diferencia en cuanto... O más bien, no es que haya diferencia. Es que allá la industria que te fabrican componentes muy elaborados, las cosas de plástico, los termoformados y todo, pues los costos de producción son mucho más manejables. Digo, en temas apartes, ¿no? Eso se da también en la industria gráfica. O sea, muchos libros que se imprimen se mandan a China. Materiales publicitarios, un montón de cosas. Entonces, yo luego me he enterado por el trabajo, ¿no? Que compañeros diseñadores que trabajan en alguna agencia aquí los mandan a China a revisar producciones de cosas que dan en el cine, ondas así dices. Es raro y me costaba trabajo al principio entender por qué no se hacen las cosas aquí. Ya entiendo yo que la industria, la industria de la editorial, ¿no? Y bueno, eso que abarca todo lo que implica la producción de materiales, pues tiene esas dificultades, ¿no? Entonces, al hacerlo ustedes aquí, pues, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado tanto a nivel de producción como, por ejemplo, en los temas de distribución? Sí. Bueno, en el tema de distribución, hacerlo aquí te da ventajas porque traerlo de China implica hacer mucho rebote de ideas con los chinos y para eso pasa mucho tiempo. Y una vez que sucede eso, puede que te retenga en tu pedido en la aduana. Ya ves que las aduanas de aquí no son muy amigables. Entonces, a Iván Escalante le pasó, tuvo una experiencia ahí muy desafortunada. Horrible, sí, nos contó. Entonces, en ese aspecto está mejor hacerlo aquí. En donde todavía no llegamos, esa es la calidad y a los precios que usan los chinos. Ellos tienen unos precios que no entiendes tú cómo logran conseguir precios tan económicos. Tú lo puedes ver con todo lo que llega aquí. Dices, bueno, ¿cuánto les salió hacer un foco con luz LED que tiene bocinas? Y te lo dan a 150 pesos y tienen control remoto. ¿Cuánto les salió? 10 pesos porque ya pagaron el trabajador de allá, ya viajó por barco, ya pagó la aduana, ya está ganando el que lo está publicando en Mercado Libre y aparte Mercado Libre se va a llevar su comisión. Entonces, o sea, tienen precios demasiado competitivos y la calidad en juegos de mesa es óptima. Entonces, Patria Libre ya vamos a incursionar ya con los chinos, ya está decidido ahora probar con estos productores, específicamente con Launch Pack, que es una garantía, es esta empresa que hace, por ejemplo, Everdell, este juego del arbolito. Tiene muy buena calidad. Entonces, pues el reto principal que hemos enfrentado como Malinche, pues es precisamente haberlo hecho en México, que no alcanzamos el estándar chino y mucha gente es de lo que más se queja. El juego tiene buena calificación en BGG, pero donde el talón de Aquiles es la calidad de los componentes. Y también algo que después de hacer la autopsia de la primera campaña que hicimos para Patria Libre, nos está fallando dos cosas importantes para que chequen ustedes si están diseñando juegos. El idioma, o sea, debes traducir muy bien, todo lo que viene siendo el reglamento, la traducción, todo eso. Y pues la publicidad, ahora sí, este tema que los de Draco manejan muy bien, o sea, cómo dar a conocer, casi es como una campaña política, que ocupas presentarte, hacer un anuncio bien hecho, bien direccionado, bien apuntado, meterte en grupos de face específicos, empezar a mover en medios internacionales. Y para eso, pues necesitas un buen manejo del inglés. Esos son como los puntos clave que yo te podría mencionar después de la autopsia que hicimos de la primera campaña. Estamos mejorando ahora todos los componentes gráficos y no voy a dejar, no voy a subir ahora la campaña sin darle una muy buena checada en inglés, tanto al reglamento y a la campaña que va a salir en Quistártelo. pagar un buen traductor para que esta parte ya no sea un punto flaco de la campaña. Y fíjate que eso está interesante. Y, por ejemplo, tienes tú un dato, bueno, cómo le fue a la segunda edición de Tierra Libertad a nivel internacional. ¿Qué tanto se movió en esos términos? A nivel internacional se ha movido bien. En Kickstarter, Amazon están por terminarse los juegos. Entonces, pues allá es mandar de palets, ¿no? Sin embargo, sí, sí también pegó este tema de de los componentes, porque igual que aquí esperan también una calidad china mínima. sea como como los chinos, pues entonces este bueno, ya lo comenté. No tenemos el mismo nivel de China sin que sea un juego así tipo Monte Carlo, ¿no? Pero no alcanzamos la calidad de China. Entonces, este también no es muy, muy popular. También este reglamento tal vez nos faltó un poco poner más ejemplos, especificarlo más. También por ahí hay algunas lagunas en el reglamento de que no nos quedó muy bien. Ya. Entonces, son las experiencias que ahorita los están obviamente enriqueciendo para este proyecto, ¿no? Sí, ha funcionado bien a secas. Donde ha funcionado perfecto es en México. Estoy sorprendido de cómo ha respondido la gente en México después de haber tenido la experiencia con la primera edición. Yo digo, wow, ahora ya se ve un mercado más, más sólido. la primera edición esta que me duró bastante. Nada que ver en el ritmo a cómo se está vendiendo ahora la segunda edición. Sí. Entonces, en la campaña de Patria Libre va a haber un paquete en los que te ofrezco los dos juegos, Patria Libre, Tierra y Libertad. Y en la primera campaña se movió bastante bien. Entonces, se van a agotar pronto estos juegos. Oye, pues qué bien. Mucha suerte. Esperemos que así sea. Y precisamente para redondear ya nada más este punto antes de empezar a hablar ya en forma del nuevo juego. ¿Cuál fue tu experiencia con Kickstarter? La anterior, ¿no? La de Tierra y Libertad. ¿Qué fue lo que te dejó? Hubo este... Imagino que hubieron varias cosas que pues obviamente al ser el proyecto pues cambiaron, ¿no? Que te dieron una perspectiva nueva para ahorita. Pero, ¿cómo te fue en Kickstarter la primera vez? En Tierra y Libertad tuve dos campañas también. En la primera, este... Parecía que sí se iba a fondear, pero iba a llegar muy apenas. Detecté varios puntos que podía mejorar. Este... Uno de ellos, la publicidad. Siempre la primera campaña, aunque no se fundía, te sirve de publicidad. Entonces, para los que no tenemos un gran equipo atrás que esté en Facebook, en Twitter, en bla, 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 pues, te sirve la primera campaña para que la gente te conozca. Entonces, la cancelé y lancé una segunda campaña con una... una recaudación del 40 a 50% más de lo que se iba a recaudar en la primera. Entonces, funcionó muy bien la segunda campaña. Se creó una base de datos, de backers. Desde ahí me contactaron estos personajes que te comento que son profesores de diferentes partes del mundo y se ha mantenido la relación, se ha mantenido el vínculo. Este... Les hablé sobre Patria Libre y encantados me... Se mostraron, pues, muy gustosos de ayudar a hacer la traducción. Entonces, esa parte fue muy... muy gratificante ver la comunidad. Así, tú ves que critican uno o dos, pero tras esos que critican uno o dos, hay 20 o 30 que te están tendiendo la mano. Este... Ahí también Axel... Axel Cisneros que está muy activo. Este... Ha seguido... Ha seguido a Malinche Games apoyando con todo. Él le halla al inglés mucho, mucho mejor que yo. Entonces, este... Que me hace el paro con las actualizaciones, las revisa y luego ya las sube. Este... Y así está... Estamos moviéndonos con gente de Latinoamérica también que le dio mucho impulso a... a Patria Libre. Y pues, ahí estamos. O sea, lo... Lo gratificante en sí para mí ha sido la comunidad y el... Y te digo algo que ha impedido que... Que crezcamos más es un... Es el idioma. Es muy importante el idioma pues porque el grueso quien te fondea pues es el público internacional sobre todo el gringo, ¿no? El norteamericano que es donde donde más vaquers puedes conseguir. Por ahí gente que no sabe mucho en Facebook comenta de repente ¿Por qué lo sacas en inglés? O si... Empiezan a criticar que está en inglés pero ellos no saben. No saben que el mercado mexicano pues es muy chiquito. No alcanza a financiar campañas. Ocupamos el apoyo internacional. Claro, es que esas son unas de las cosas que a veces no percibe precisamente el gran público que pues es algo así local. Mencionabas el ejemplo Montecarlo, ¿no? O sea, no da para unas producciones de calidad que esperaría cualquier jugador ahorita, cualquier consumidor de juegos de mesa actual. Y en... ¿Cómo ves los... el público, la comunidad mexicana si le entra a Kickstarter? No, bueno, este... Yo por ahí manejaba con... He manejado en otras entrevistas y este... Que hay una regla como de... De los 100... Mexican backers, ¿no? De los 100 megabytes. O sea, que así es muy rara la campaña que alcanza más de 100 backers mexicanos. Entonces, aquí te estoy hablando de que hay una... un desconocimiento de la plataforma. Casi tienes tú que explicar y hacer labor de promoción para Kickstarter para que la gente sepa qué es. Y una vez que la gente sabe que difícilmente le entra a un proyecto en el que se van a esperanzar a que tú les mandes el juego, hay desconfianza, ¿no? O sea, cómo sé si tú enfermo sacas un juego, cómo sé si me lo vas a entregar o no, si no te conozco. Entonces, esos dos factores limitan mucho que la gente se financie ahí. Por eso, Tierra y Libertad tuvo un éxito mediano, pues, en campaña. Sin embargo, cuando está listo el juego, tiene un éxito grande, ¿no? Porque ya está físico, o sea, tú ya dale la lana y te doy tu juego. Entonces, estamos en esa etapa, pues, como que nos hace falta a nosotros como desarrolladores dar motivos para que confíen en ti y a la gente por el otro lado, pues, motivos para que le entren a la campaña y digan, bueno, voy a confiar en este cuate, a ver cuánto se tarda en llegar en mi cuerpo. Sí, es que ese tema precisamente está bien interesante y es complicado, ¿no? Lo mismo que me comentas tú, por ejemplo, me lo decía Iván cuando platico aquí y también lo hablamos en el otro podcast que salíamos en el Escuadrón, que aquí anda César en el chat recordándomelo. Hablamos del Kickstarter, pero por un lado está el rollo de que en general aquí la gente somos desconfiados, como dices, ¿no? Luego dicen que la mula no era arisca, ¿no? Pero muchas veces la gente precisamente es eso, Dices, a ver, te tengo que pagar ahorita y qué tal que te me eches a correr, ¿no? Y ya no me traes el juego. Además de que les suena raro este concepto, si de por sí todavía hasta antes de la pandemia era muy raro, no era tan, no había proliferado tanto el tema de las compras en línea porque siempre estaba la desconfianza de la gente de, y es que si doy mi tarjeta de crédito, ¿qué va a pasar? Y si no me lo entregan, si no llega. Y bueno, en muchos casos pues hemos visto que la industria de los envíos ha crecido un montón, pero sí está ese rollo y creo que aparte si a esa desconfianza le sumas que la gente no sabe qué es Kickstarter, pues todavía peor, ¿no? Creo que por ejemplo ahí a desarrolladores les queda esa tarea, como dices, de explicarle a la gente el por qué es un Kickstarter el que tengan confianza en la plataforma, pero además de generar esa sensación, esa espíritu de apoyo, ¿no? De decir, ¿quieres el proyecto? O sea, ¿quieres que se haga? Necesitamos tu ayuda porque como dices, pues ya que está el juego producido, pues si la gente lo compra porque si lo quiere, pero tiene este entre la desconfianza, entre la falta de cultura, de apoyo a los proyectos de crowdfunding, pues no sale, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea más, ¿no? El que digas se hace el Kickstarter por esto, síganlo aquí, apóyenlo, y van a decir eso, ¿no? Pues este, si te doy el dinero y tú lo compras porque no quiero meter mi tarjeta, ¿no? Es así como que dices, es muy rara la mentalidad que tenemos aquí todavía en México, ¿no? Sí, fíjate, ese tema es muy importante y lo quiero tocar un poco más, quiero profundizar un poco más en eso, ¿sabes? Porque lo que yo aprendí ya con esta campaña es que la gente que te fondea en Kickstarter sí merece algo especial. Yo antes no lo veía así, yo veía como, bueno, pues ¿por qué, por qué darle un juego con más componentes a alguien que apoya al Kickstarter, a alguien que entra después si tal vez el que entró después no tiene el recurso o qué sé yo, ¿no? Pero ahora que lo veo y con la, con la campaña que, que este, que tuvimos, este, me doy cuenta de que es importante premiar a los que entran en Kickstarter. Yo recibí cerca de cuatro correos que me decían, oye, este, ¿hay exclusivas en el Kickstarter? Y ya yo les decía, pues, este, están los archivos STL y nada más. Entonces, dicen, ah, ok, pues yo leía eso como que se van a esperar a que esté el retail. ¿Y qué sucede? Que no se fondea tu Kickstarter. Entonces, merecen ellos que los que sí le entran desde el principio, recompensarlos en su justa medida dándoles un juego con exclusivas. Ya no sé qué tantas exclusivas, ahí ya cada diseñador decide, pero yo sí noté eso. Entonces, están metiéndose en esta onda del diseño. Tomen en cuenta esa otra, esa otra vivencia que ya me tocó a mí vivirla en cambio propia. Este, premien a los que entren si van a arriesgar su dinero y va a estar su dinero ahí estancado quién sabe cuánto porque puede pasar muchas cosas. Bueno, pues denles denles precio y denles un juego diferente para compensar en la riesga que le están echando a tu campaña. Sí, fíjate, es una perspectiva muy interesante esta y me pones a pensar porque, por ejemplo, a mí en lo personal, cuando veo campañas de Kickstarter de compañías como Cool Mini Or Not que yo sé que es simplemente una preventa porque dices no es posible que una empresa de ese tamaño no pudiera sacar un juego, no lo pudiera producir. Insisto, ya tuvimos una plática así al respecto, pero pues realmente esos Kickstarters son únicamente el pretexto para venderte más monos, ¿no? Dicen, en Kickstarter va a salir la edición no sé qué que va a traer así una cantidad absurda de miniaturas y cuando yo veo amigos que ponen que ya les llegó el Kickstarter de no sé qué juego pero así que es una torre de cajas y dices pues es que eso es ridículo, ¿no? O sea, eso ya es simplemente apelar al que quiere tener mucho de todo, pero viéndolo desde esa perspectiva es muy interesante porque le estás diciendo a la gente yo te agradezco tu apoyo, ¿no? el hecho de que tú me apoyes para que esto salga te va a dar un estatus especial o sea, creo que son esos dos niveles, ¿no? El que dice yo nada más voy a entrar al Kickstarter porque quiero llevarme una colección de cosas pero sé que las tengo la segura, ¿no? Pero por otro lado el que dices estás confiando en mí yo te lo estoy agradeciendo y te lo voy a remunerar en algo extra para tu juego creo que está bastante me cambia la forma de ver las cosas ¿no? Realmente no lo tenía yo de esa manera Sí, yo tampoco lo veía así hasta que lo vivía en carne propia estoy viendo aquí una pregunta de Rocco ya este dice que si pienso mejorar el diseño fue dinámico Sí, estamos con la ayuda de Alejus mejorando todos los aspectos del diseño gráfico y seguimos testeando el juego entonces por ahí tú no me vas a dejar mentir Miguel te acabo de mandar una actualización de los reglamentos así es estamos dejándolo cada vez cada vez mejor entonces sí seguimos trabajando en eso y este ¿qué más dice? Ah, la cultura del crowdfunding lo que decimos ¿no? que no estamos impregnados de esa cultura del saber esperar creemos todo como muy inmediato por lo mismo por la desconfianza porque porque también es una realidad lo tenemos que aceptar que puede haber gente que transciende y ha sucedido no es la primera vez ni va a ser la última entonces la gente tiene cierta razón en desconfiar y nosotros debemos tener mucho tacto para para dar un buen servicio para dar un buen respaldo y para que vean que somos serios claro que pues evidentemente conforme se vaya haciendo experiencia pues ya la gente irá teniendo confianza pero si es un mercado amplio todavía el que creo que puede alcanzar el Kickstarter y pasar de esos 100 como dices pues será lo ideal y bueno vamos a hablar precisamente de esta campaña que va a salir de de Patria Libre que es este nuevo juego que están desarrollando que como mencionas todavía está en se sigue este mejorando yo tengo aquí el prototipo que me enviaste lo agradezco mucho ya lo estuve revisando todavía no he tenido oportunidad de jugarlo pero me llamó la atención en muchos aspectos el juego tiene cuestiones que se me hacen interesantes y que al principio me resultaron extrañas pero antes de de hablar yo mejor platícanos tú qué es Patria Libre Patria Libre es un juego de mesa que los acontecimientos históricos de 1810 ya sabes cuando estaba España este tomando posición de este territorio llamado Nueva España y este y surgen estos levantamientos insurgentes queriendo separar este la queriendo separar la patria de de las regiones de América de allá del reino de España sucede en el contexto de que Napoleón invade España y toma preso al rey este Felipe se lo llevan preso entonces los criollos y los españoles aquí empezaron a titubear decían bueno los impuestos que estamos cobrando aquí los tributos se los estamos mandando a un a un francés o sea lo pensaron como dos veces no sea realmente para qué le mandamos estos tributos a a alguien que nos está ocupando allá pues ese titubeo este empezó a sembrar una semilla de de separación lo empezaron a ver más real ¿no? ¿por qué te digo que lo empezaron a ver más real? porque era impensable sublevarse contra los españoles antes de eso la nueva España era la corona de era la joya de la corona del reinado este éramos su posición más preciosa aquí pues está estas zonas ricas de Noron Plata de Zacatecas de Guanajuato de todas estas zonas mineras el tabaco de Yucatán los textiles entonces este ellos aquí tenían su ejército más más fuerte lo que viene siendo sus mejores generales Calleja este estaba custodiando estas partes entonces era impensable una vez que se da este hecho donde Napoleón invade luego se va y deja a su hermano como como rey de España este pues ya ya no ya no se ve con tan buenos ojos seguir dependiendo de ellos sin embargo pues había una una este el gato se está moviendo las cosas había como te digo una aristocracia que se beneficiaba mucho de cómo estaban las cosas y ellos no querían no querían que se separara o sea querían seguir dependiendo a pesar de que se mandaban los impuestos a José Bonaparte decían no le hace o sea su status quo será perfecto así pusieron resistencia a esas esas personas y fue como se empieza a dar el grito de dolores donde empieza esta esta sublevación se se une mucha gente que estaba muy enojada con los españoles porque estaban enojadas porque eran muy clasistas tenían una distinción de castas a nivel iglesia también estaban separados hay que recordar que los que iniciaron la lucha fueron sacerdotes la iglesia también estaba seccionada había alto clero donde pues se codeaban con la alcurnia y había bajo clero que andaba entre la gente y veía por los intereses de ellos entonces este todo todo este contexto de gente de pueblo muy abusada forma una insurgencia pues muy fuerte que derrota a los españoles en las primeras etapas ya cuando titubea a Miguel Hidalgo y no decide atacar la capital es cuando se reagrupa se reagrupa el ejército español y comienza la persecución de los insurgentes derrotándolos a pesar del gran número de gente que se había sumado a a la insurgencia entonces en este contexto se basa el juego fíjate Miguel que es muy importante porque no hay juegos de mesa modernos que toquen este tema no los hay no 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 los hay y aparte esa perspectiva que platicas está muy padre o sea ese es precisamente uno de los aspectos muy interesantes de la historia de México que la gente no no nos lo enseñan bien no como dices hay muchos entramados no es nada más decir ay si fuera los españoles porque había españoles en esta revuelta no pero es que esos españoles iban contra Francia no contra España y estaban los que querían que todo siguiera igual como dices no pero el hecho de que abordas todos estos conceptos es lo que lo hace muy interesante lo que te decía al principio no ver la historia de forma más amplia y no nada más de la manera tan acartonada que nos la enseñan en la escuela y ver todos estos conceptos que hay alrededor es lo que me llamó mucho la atención como o sea digo yo ya estuve viendo todos los distintos conceptos que hay en el juego cuáles son las mecánicas en las que representan todos estos factores que hay alrededor de la independencia en la nueva España sí es que a mí no me sorprende que no haya juegos en México de la independencia porque no tenemos juegos de nada hasta antes de la tierra no había juegos después ya salió Pax Porfiriana pero no hay nada me sorprende que no haya juegos de los gringos o sea fíjate para poner en contexto la independencia de México liberó seis veces más el territorio de las trece colonias norteamericanas estoy hablando que casi llegaba a Alaska la nueva España incluía Texas todo lo que es Nuevo México las Californias Utah o sea toda esta cantidad enorme de territorio que realmente fue la que liberó realmente Norteamérica si lo vemos a nivel de cifras la independencia de Norteamérica la hicieron la hizo la independencia de México entonces no tienen años tampoco queda un tema como vedado muy oscuro no sé se me hace muy curioso pues porque no no ha habido nada son muy patriotas pues y en la primer campaña le puse como título Patria Libre el juego de la independencia de Norteamérica ¿no? entonces llegaron a la atención oye ¿por qué Norteamérica? pues porque era Norteamérica en ese tiempo ahorita ya no pero en ese tiempo México era Norteamérica sí pero obviamente ahí les pega su orgullo de las barras y las estrellas sí pues tú sabes todas las películas que han hecho no estén valen pero la realidad no es así o sea ellos realmente esperaron vieron que la revuelta después apoyaron cuando se necesitó y después ya nos atacaron a nosotros ya en 1846 47 con la guerra esta norteamericana la intervención aparte fue bien mañoso como primero se fueron colando ¿no? sí 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 que de hecho es un tema que iba haciendo el paréntesis piensas después entrarle a eso porque el 47 es bastante bueno creo que tiene mucho jugo sí de ese sí hay algunos juegos fíjate hay algunos juegos por ahí que están en proceso y este y tal vez tal vez le entre con el estilo de Malinche si si es la intención como abarcar cada cada etapa importante en la historia de México entonces aunque tengo otros temas ahorita en mente pero sí sí me gustaría probar ese juego pero ¿sabes qué? después de ver los juegos que están por salir porque si veo que dejan como que hace falta un hueco de rellenar sí la entraría si veo que ya está relleno no porque hay mucha tela de dónde cortar si me explico por ejemplo Paz Porfiriana no sé si lo hayas jugado o lo hayas visto recién lo he visto nada más bueno Paz Porfiriana toca la revolución mexicana pero desde el rol de los de los estos hacendados ¿no? eres un hacendado entonces eres oportunista y te vas moviendo con la revolución en contra según te convenga entonces si solo existiera ese juego antes de Tierra y Libertad yo se hubiera hecho Tierra y Libertad porque Tierra y Libertad es cooperativo y y tocas el el tema desde un punto de vista de la gente de a pie pues o sea que quieren lograr una nueva constitución entonces por eso sí creo que complementa entonces me esperaría a ver si realmente este vale la pena sacar un juego que compense o si el juego que que saca abarca abarca más o menos lo que yo quiero que abarque pues ya lo dejo así no tiene caso y menos ahorita que hay tanta competencia de juegos este está sacando de lo mismo pues a menos es lo que le decía Pepe la otra vez de destable o sea que un juego para que valga la pena que salga si eres diseñador escucha si tu juego es diferente en mecánicas en tema sácalos si es si es casi un refrito de lo mismo va a tener muy pocas posibilidades de ser fondeado porque el mercado es tan amplio que no da pie a que juegos se parezcan sí exactamente y por ejemplo ya que tocas hablando de mecánicas y dinámicas ¿cómo defines tú las mecánicas que tiene el juego? ¿cuáles son digamos los aspectos principales que que van a realizar los jugadores en este juego? los aspectos principales bueno es un juego es un juego de este de control de área la principal mecánica de patria libre es control de área entonces a medida que tú controles las áreas es en la medida en que vas a ganar pero ojo porque tienes que controlar la área en el momento específico sí porque las cartas que van apareciendo que puntúan este te van a premiar en cierta área específicamente al estilo de Tuel Struggle donde aparecen cartas de puntuación y puntúan esa zona específica entonces tú vas a controlar áreas este por medio de tres mecánicas colocación de órdenes al estilo de Game of Thrones donde colocas órdenes pero de forma mucho más dinámica porque no tienes que esperar a que pongan todas las órdenes sino que pones una orden y el que sigue pone una orden se resuelve y el que sigue por medio de tres motores principales que es colocación de órdenes el tablero de popularidad que también suele hacer combos muy matones y el motor de cartas entonces estos tres motores son muy potentes los tres y puedes desarrollarlos por separado o en conjunto si los combinas obtienes un mejor desarrollo pues una optimización entonces con el control de área que tiene el juego el manejo de la popularidad vas a pues a ganar la partida las cartas que puntúan son eventos específicos por ejemplo la batalla de Calderón que se desarrolla yo acá por donde vivo en Guadalajara pues te puntúo a esa zona entonces todos se enfocan en esa zona y de acuerdo a lo que a quien esté controlando en ese momento en esa batalla es quien obtiene más puntos de victoria pero por ejemplo estos eventos digo de lo que estuve leyendo las reglas van a salir de forma aleatoria pero no llevan un orden no es así decir en tal turno va a llegar tal batalla en tal turno va a pasar tal encuentro sino que más bien los ves cuando van a salir pero no van programados ¿no? sí al principio en la configuración que te mandé se barajean son cinco cartas de puntuación cinco zonas en el mapa se barajean y se colocan en medio de los mazos de manera que van saliendo según según este la barajada inicial salen al azar pero se juegan descubiertos todos los mazos se juegan descubiertos entonces tú ya puedes programar al estilo de Shogun si te van a ganar la batalla esta batalla te la van a ganar puedes en un momento renunciar a ella irte preparando para la que sigue entonces eso lo hace muy interesante como decir ok cedo aquí pero acá voy a sacar más ventaja quédatelo y mientras me voy preparando en esta zona de acá sí es que esa parte fue de lo que se me hizo muy interesante y por ejemplo algo que me brincó al principio cuando empecé a revisar los componentes que ya lo entendí después cuando empecé a revisarlo todo las cartas redondas si van a ser así todos los componentes son así redondos sí las cartas redondas han causado cierta polémica sobre todo por los fanáticos de enfundarla que dicen tú eres de esos sí cuando lo dije ¿y cómo le voy a poner micas a esto? no pues mira esta tierra y libertad patria libre tiene cartas redondas porque así lo marca el diseño ahora sí que estamos usando la de Mac que el diseño predomina sobre otras cosas que pudieran ser más prácticas ¿por qué? porque tú vas encimando órdenes en las regiones donde tienes presencia o sea las órdenes no se juegan en la mesa en tu área de juego no tus órdenes y las cartas se juegan en el tablero todos se juegan en el tablero entonces eso lo hace muy temático porque estás ordenando a tus tropas que hagan algo específico y ponen la orden en el tablero o la orden y la carta porque para activar una carta pones una orden y se activa la carta la orden es nada más como la autorización ¿no? entonces al jugarlo así con cartas rectangulares cuando nos iban encimando las cartas no quedaba bien ¿sabes? tenía yo que hacer las órdenes cuadradas también y pues no quedaban entonces el diseño nos llevó a hacer órdenes redondas con una lengüeta como carpeta para cuando se van encimando tú las giras un poco y ya sabes cuántas órdenes has colocado ahí y de qué jugadores y las cartas pues también tenían que ser redondas y se ven preciosas quedaron quedaron bonitas y van a quedar mejor porque las estamos tuneando todavía más ¡ay qué padre! y sí te digo eso fue me brincó demasiado cuando lo estaba viendo o sea saqué todos los componentes y dije ¿por qué redondas? y me extraño mucho inmediatamente se activó mi trastorno de ¿y las micas? ¿cómo hay micas? no va a haber micas redondas ¿no? pero ya que vi precisamente estos tokens de órdenes y las las ubicaciones en el tablero dije pues es que claro ahí redondo queda bien si metes un cuadrado se va se siente extraño ¿no? y sobre todo con las órdenes no funciona bien entonces creo creo que yo puedo superarlo en aras de que el diseño es atractivo o sea el tener los círculos en el tablero y todo si se siente más natural no forzado si fueran así cuadrados pero es un shock es un shock de entrada ¿no? pero está muy interesante definitivamente y este pensando en la campaña ¿cómo va a estar ahorita cuánto este cuando va a salir qué es lo que esperemos cuando venga la campaña va a salir en uno o dos meses llevamos ahorita cerca de doscientos ciento ochenta y tantos casi ciento noventa este seguidores de la campaña de X-Tarter a fin de lanzarla necesitamos alcanzar cerca de quinientos porque si no nos va a pasar lo que a Miguel lo que iba el escalante perdón este de que lanzó su campaña solo con ciento veinte seguidores de su campaña y pues ahorita no no le está librando entonces yo pienso que el quinientos es un buen número mientras estamos trabajando en la traducción en el rediseño de cartas en seguir testeando para para pulir aún más las reglas entonces si estamos hablando que en un mes o dos ya voy a tomar las cosas con calma Miguel porque no tiene caso aventurarte pues así sin estar bien arropado para después estar con una campaña al borde de que tal vez se fondea tal vez no prefiero hacer las cosas darle su tiempo a cada una pues como te digo dándole el tiempo que yo puedo dejarle sin descuidar tanto mi trabajo del que pago mis facturas y va a pasar un mes o dos si hay más gente que se sume a seguir la campaña si la sacaríamos antes entonces dependemos un poco de esa parte porque no queremos que sea una campaña infructuosa queremos que se fundie que se fundie bien y para eso necesitamos que más gente se una al sígueme de Kistarte sabes que es ya cuando ya te registraste en Kistarte y cuando ya o sea con un clic puedes patrocinar un proyecto porque en las páginas de Facebook tengo en una más de mil y en otra ya casi alcanzamos los mil pero pues esa gente no hay muchas menos posibilidades de que de que fundie sabes entonces ahorita en este momento lo que están buscando es suscriptores a la campaña o sea los que los que estamos ahí avísame cuando lo lancen que le pone ahí el botoncito avísame cuando salga eso es lo que en esta etapa están ahorita así es yo creo que te puedo pasar el link aquí en los comentarios para que si la gente que nos está escuchando si quiere si le interesa y quiere unirse a la insurgencia pues este pues que que le entre ¿no? ok compartí el link y se puso el ah lo puso en este está aquí el Twitch no nos deja compartir links mándamelo este por correo yo lo comparto cuando publique el podcast ahí también incluiré el link o lo pondré por separado para que la gente pueda pueda suscribirse para para ser avisados cuando salga la campaña este los que estén escuchando esto en podcast no en la transmisión en vivo que estamos haciendo ahí va a estar el link en la semana en mis redes para que si están interesados en seguir el proyecto y en ver lo que va a traer Patria Libre pues se suscriban en el Kickstarter eso no les cuesta nada más es darle suscribirse para enterarse la campaña es cuando entonces le entran y la fondean y hablando de la campaña este mencionaste lo de los los extras no lo lo que van a recibir los que apoyen que tienes pensado más o menos y hay alguna idea de que recibirán los que apoyen Patria Libre antes si mira por ahí este me compartieron una etapa súper interesante de la historia en la que una vez que Napoleón fue derrotado en Waterloo y lo exilian a esta isla que no recuerdo como se llama este su hermano José Bonaparte que estaba en España también sale de ahí porque también los españoles recuperaron su territorio entonces este sale José Bonaparte y muchos franceses se atrichera en Montecrés en Texas y desde ahí empiezan a planear como que desde ahí este comienzan las este las logías mazónicas que planeando liberar planeando liberar este pues la nueva España de de la corona entonces la corona que se da cuenta y empieza ahí como a perseguirlos entonces con esta en base de esta pa histórica donde está José Napoleón atrincherado en Texas y empiezan a llegar varios de los generales de él y de Napoleón Bonaparte y empiezan ahí a conspirar y empiezan a llegar gente que se une a ellos este pues se convierte en un peligro latente para España ¿sabes? y Estados Unidos también como coqueteándoles como animándolos a que saquen a los españoles de América entonces de ahí crea una facción especial una expansión de la cual si eres de los que patrocinan las primeras 48 horas la vas a obtener esa expansión va a ser gratis para ti ese va a ser uno de los de los apoyos para los que entren a la campaña este y y pues lo que ya había manejado en la primera todos los archivos de las minis que te estaba enseñando al principio todos estos descargables también los vas a poner disponer de ellos por si quieres tunear tu juego y dejarlo más bonito con elementos tridimensionales vas a poder imprimirlos y a ver qué más se nos ocurre ahorita en el camino de aquí allá oye pero está bastante interesante esta campaña de la conspiración francesa ya le da un un twist muy bueno porque esa no me la sabía yo realmente llama la atención está muy padre la verdad este ahí estaré atento a la campaña yo espero que que tenga mucho éxito espero que se fonde para que pues el juego vea la luz salga adelante y que vengan más proyectos no claro muchas gracias pues este si vamos a estar ahí estamos trabajando mucho ahí este a lejos el diseño diseñador que le está metiendo mano al juego estamos pagando con patria libre coins si al final del proyecto o sea él levantó la mano y dijo oye pues me gusta tu proyecto este quisiera mejorarlo le dije pues está genial pues pero no hay recursos ahorita te interesan patria libre coins y dijo sí y entonces acordamos un precio en juegos una vez que esté producido y yo encantado y pues él también está echándole muchas ganas oye pues qué buena onda mucha suerte esperemos que que sí que de muchos frutos esto y pues bueno este Saúl no sé si haya algo más que quieras compartir con la audiencia algo que les quieras este comentar invitarlos a que te sigan en redes y demás por favor pues ya por último un punto muy interesante que que este nos halaga mucho fíjate Miguel que este una empresa internacional se acercó a Malinche Games y quería la licencia fíjate para mí para mí es un gran halago porque generalmente funciona al revés ¿sabes? o sea tú llevas tu juego y lo presentas aquí allá allá para ver si te lo publican ¿no? entonces para mí fue un halago no logramos este concretar la no no nos asociamos pues porque pues ofrecían un margen que me pareció poco yo ya le he metido bastante al juego además lo querían sacar solo en inglés tanta gente que me ha apoyado en español y que finalmente vea el juego solo en inglés se me hacía como de muy mal gusto ¿no? para y le di las gracias y con todo el dolor del corazón le dije que no entonces el juego pienso que vale la pena me gustaría que lo cambies con calma que veas todos los todos los aspectos que tiene cómo se linkean las cartas entre sí este la labor que tiene de investigación detrás y este y bueno pues ese antecedente también pues pienso que no a todos los juegos llegan llegan compañías internacionales no voy a decir el nombre porque no contratamos el no no culminamos el pacto no tiene caso pues este mencionarlo pero si está ese antecedente también yo me saqué de onda porque no no había pensado en eso y me puse a investigar contratos y qué es lo que deben de llevar este por cuánto tiempo deben de ser querían un un contrato de por vida entonces está cañón no pues sí pero pues sí está muy padre eso eh la verdad o sea digo felicidades aunque no se haya cuajado el asunto pero este pues esperemos que vengan otros la verdad que gusto y ojalá es una señal de que el juego pues no es un juego promedio pienso yo ahorita yo te puedo decir como que es la máxima creación de Malinche si la banda no no le gusta el juego yo me ya no voy a hacer juegos de verdad porque pues si es mi mejor creación y la banda dice no tu juego pues no está chido pues no no compite pues ya me voy a donde compita de verdad que es acá en mi negocio de munduras y de popular pero así te la pongo esa es la mejor creación de Malinche entonces si no les gusta la banda si les gusta pues qué bien pero va por buen camino porque ya hemos tenido esos destellos esos centellazos de gente como tú que está muy metida en los juegos de mesa y dicen si tu juego es un buen juego no pues si esperemos insisto y mucho mucho éxito en la campaña este tus redes para que la gente se entere de lo que está pasando con Malinche Games y lo que vaya a hacer con este con Patria Libre este pues Malinche Games Malinche Games oficial en Facebook Malinche Games en Instagram ahí es donde estamos más activos ahí es donde pueden encontrarnos este también tiene un grupo Patria Libre este la independencia de México algo así le puse también tiene su propia página en Facebook o sea hay dos en Facebook Malinche Games oficial y Patria Libre la independencia de México son las más activas las de Facebook pero igual estamos publicando constantemente en Instagram en la BGG también en la ficha de Patria Libre por ahí nos estamos moviendo ok pues perfecto gente entonces ya saben todos los que están escuchando esto busquen a Malinche Games oficial y Patria Libre este en Facebook para que se enteren para que vayan viendo todo lo que va a haber en el juego y pues termine de engancharlos y apoyen a la campaña recuerden tienen que suscribirse a la previa del Kickstarter para que este pues el proyecto vea la luz y salga lo mejor posible pues Saúl te agradezco muchísimo este tiempo este muy interesante la plática y pues lo mejor que vengan muchas más cosas muchas gracias Miguel saludos anda saludos y no se vayan que todavía viene más saludos saludos y no se vayan saludos saludos